Volvemos al cine, más películas para descubrir, en este caso arrancamos con Una mujer sucede, esta es la película de Pablo Buca, que bueno, va cayendo gente al entierro, hay que decirlo, hay una mujer que está muerta, nadie sabe quién es, nadie la conoce, y se van juntando, té, matecito, un truco, ahí arriba del cuerpo, arriba del cadáver, se van juntando estos grandes actores que interpretan a personajes misteriosos, Oscar Alegre, Eduardo Blanco, Alejandro Aguada, historias que confluyen con la mujer del título, con la señora Viviana Sacone, por allí hay mucho misterio, frente al misterio, dicen en la película, hay que abrirse y develarse entero para obligar al misterio a develarse a su vez. Acá el misterio está, bueno, en carne viva, El décimo infierno es el título de la misma novela, de la novela homónima de Mempo Yardinele, quien debuta como director, película que está filmada en El Chaco y en Corrientes, y que es, bueno, tiene toda una intensidad, de eso del universo de Mempo, que es absolutamente así, caliente, ¿no? Aymara Robera, junto con Patricio Contreras, hacen, recrean la historia de estos hombres en fuga, después del asesinato, el personaje de Patricio mata al marido de su amante. Y esto, si hablamos de desmesura, bienvenida a desmesura de Diablo, película que ganó el año pasado la competencia argentina en Mar del Plata, Juan Palomino, enorme, en esta creación de Nicanor Loretty, que realmente es zarpada, hay que decirlo, pero es brillante. Recuerdo el momento de la proyección el año pasado en el Teatro Colón en Mar del Plata, de pie la ovación para lo que le pasa a este hombre, un boxeador que mata al contrincante en el ring y a partir de allí empieza a complicarse todo cada vez más. Hay un magnate, un poderoso que está esperando un trasplante de hígado, le roban el órgano, imagínense todo lo que ocurre. Sergio Bor y Saranovsky, la verdad que es muy interesante la locura que se plantea en Diablo, bienvenido será verla ya en su estreno oficial.